El tiempo pasa y pasa y yo lo sigo así Quiero mover los brazos y volverte Y busco una salida para no dormir si Hay que dejo de un lado como estar en mi Yo ya, yo no sé, aquí no estás Mis labios llaman y te quiero ser Y nada, y nada, no sé ni si Tres manos se ve que lo quieres a mí Mira, hoy estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Es como todo el corazón Y nada, y nada, no sé si Tres manos y no me hagas eso No sé si estás, no tengo nada que decirse Ser respetible conmigo y dejar la pita en mí Me da tanto y sé que no eres para mí Sería muy conocida y contigo en ti Me da tanto y sé que no eres para mí y te extraño Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor Me da tanto y sé que no eres para mí Creo que es muy el mejor Oh a dios, noThanks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!